Sábado 13 de junio de 2015 En el barrio de San Antonio, Coapiasla, Tlaxcala Vista de los grandes eventos Llega el 15 aniversario de la organización Juguetones Y para festejar este gran aniversario se presenta El Rey de Reyes, Ramón Rojo Villa La Changa Oye que es amor, eh Ramón Rojo, la Changa Changa, Changa Sabrazo Changa Sonido que? Changa Quien? Changa Así Desde el piñón de los baños llega Pedro Perea La Conga Vámonos con este tema sabroso La Conga La Conga La, 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 la La revelación solidaria en Puebla Sammy Freddy Martínez Siempre con quien? Sammy Mix Freddy Martínez Sammy Un evento totalmente gratis Si, gratis Recuerda La Changa La Conga Sammy En el barrio de San Antonio, Coapiasla, Tlaxcala Vista de los grandes eventos Asiste al 15 aniversario de la organización Juguetones Ahí nos vemos Tenido No No Awakened Sile No No Gracias.